En casos, el noveno en la Argentina. Bueno, pero el primer autóctono y es por eso que es importante. Estamos hablando de un joven de 22 años. Tenemos información, lo poco que se conoce hasta ahora. Está en su casa, aislado. Estamos hablando de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Los síntomas de la virula del mono los recordamos para cualquiera que pueda llegar a sentirlos y a quien le recomendamos que vaya a chequearse a un centro de salud. Algunos genéricos, otros más específicos. Por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. Decaimiento, y aquí vienen los más específicos. Inflamación de los ganglios linfáticos y lo que vemos más característico. Costras, erupciones o ampollas en la piel que pueden presentar líquido claro o amarillento en, fundamentalmente, cara, manos y genitales. Tenemos más información. ¿Por qué te damos los síntomas? Porque esta persona sintió algo de todo esto y se fue a chequear al hospital. Y se dieron cuenta de que tenía Mpox, viruela de mono. Bueno, esta es la placa que te muestra, la imagen que te muestra la etapa de las lesiones. Este es el proceso que tiene este tipo de pústulas. Desde el primero, que se llama vesícula, hasta cuando ya se está yendo la costra. Fíjate porque en tu piel te podés llegar a enterar. Y no es una erupción necesariamente impactante o excesiva. A veces pueden ser poquitas pústulas las que lo muestren, aunque, por supuesto, lo que más hemos visto es lo otro. Un cuerpo lleno de ronchas. Y finalmente. Bueno, finalmente, las posibles formas de contagio de esta llamada viruela símica o del mono. Contacto sexual, el contacto directo con lesiones en la piel o las mucosas, secreciones por las vías respiratorias, objetos contaminados como utensilios, toallas o sábanas que hayan tenido, por supuesto, contacto con estos elementos que transmitan el virus. Mientras tenés síntomas, podés contagiar, mientras alguien tiene síntomas, te puede contagiar viruela de mono. Ya van más de 1.200 casos desde el año pasado y con mucha gente que se ha curado hasta ahora en la Argentina. Esta fue la última información.